Un amplio programa científico concibió el certamen que posibilita el diálogo académico a favor de la ciencia y la educación en Cuba, con la mirada siempre puesta en el perfeccionamiento de todos los niveles de enseñanzas. El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, el Ministerio de Educación y el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, por sus siglas COMAU, auspician la tercera edición del Congreso Internacional Ciencia y Educación con sede en el Palacio de las Convenciones. El modelo de gestión de gobierno ratifica el encargo social de la educación, por cuanto en las diferentes instituciones transcurren los periodos más importantes de la formación de la personalidad de los educandos, nuestros más preciados tesoros. Urge entonces fortalecer nuestros recursos humanos y movilizar las influencias educativas en función de la formación integral. Tres profesionales cienfuegueros que desarrollan sus líneas investigativas de las tesis doctorales y un estudiante que cursa el cuarto año de la carrera primera infancia, asisten al conclave donde al unísono se realizan simposios, foros, talleres y conferencias magistrales. Los temas que aquí han socializado están dirigidos, por ejemplo, a experiencias diversas para una cultura audiovisual de niños y mediadores, el rol de las instituciones educativas en el mundo post-pandémico, salud y sexualidad en la escuela e inclusiva con enfoque de género y derecho, la superación profesional y su impacto en la transformación educativa, entre otros muchos abordajes investigativos en función de mejores prácticas para el gremio. También se efectuó el coloquio internacional de primera infancia denominado de la gestación al futuro. En representación de los doctorandos que pertenecemos al proyecto de evaluación de impacto por el Instituto de Ciencias Pedagógicas, hemos participado en conferencias, talleres, paneles, simposios, llevándonos ante el cambio de saberes en la práctica educativa con temas relacionados con la inclusión educativa, el uso de la tecnología, formación académica, calidad de la educación, entre otros. La participación de Cienfuegos a esta cita académica contribuirá a la implementación de nuevas experiencias en el sector para mejorar la preparación de los claustros docentes de las diferentes educaciones. Mayelin del Sol, Notisur.